¡Suscríbete al canal! 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 Te estoy perdiendo a tu primo que estoy golpeando con la noche ¿A ti? ¿En serio? Tío, no creo que es la verdad, me voy a hacer una mierda de casa Pero me la estaba haciendo de madera buena, ¿sabes, tío? ¿Cómo está el crack? Un magia, tío, soy un puto magia ¿Qué destreza? No, tío ¿Eso qué significa? Que te juntas de un bajo un tocho Si, si no mueres... Mira, tío, mira, muero, tío, muero A ver, tranquilo, que va con un poco de tiempo, pero... Sí, vale, es que no Estoy esperando como una... 10 meganeura Mira, tienes chitín, ¿no te quejes? Tengo chitín, tengo chitín con la mierda Hostia Un tal Bob ha muerto por un trique, ¿vale? Otro por un dilo Otro por un dilo, ojo, que buenos, ¿eh? Madre mía, Gigi Por favor Techo de mierda necesito Tío, que lo haces con mierda touch Lo estoy haciendo de touch, lo estoy haciendo de touch Lo estaba haciendo de calidad, tío Tengo puto techo, chavales ¿Qué? Un probazo, ¿eh? He aprendido bien de Iscariote Ya ves ¿Quién te va a enseñar mejor que yo? Nadie, nadie Yo Tomo ¡Competencia, chavales! ¡Competencia! In the face Rambo, eh, que resquemor tiene de lo de antes Vamos a ver, ¿por qué? De lo del culo y todo Oye, mi casa tiene goteras, tío Yo creo que eso ha pesado ¿What? Me acaba de salir un mensaje ahí de... De que... Tío, cámbiate de PC que te está reventando Code internal error Win counter the internal error Please try again Hostia, internal error Me está saliendo ahí en pantalla Bueno, si me salgo, chicos, es... Ya sabéis por qué es ¿En serio? Sí, me ha salido eso Y ando alocado, vamos Es de perder, ¿no? Exactamente es eso, ya me has pillado Era una técnica de distracción Yo creo que va a morir y estáis híndose con las cosas Sí, seguro Está atacando un espino o algo, ¿sabes? Tres espinos Tres cervezas Es lo que acabo de decir ¿Eso era un amor malo o me lo ha parecido? Tú sí que eres malo Ah, perdón A ver, vamos a ver, ¿qué necesitas? Talóide Mi casa no es que sea fea Es que es difícil de ver, ¿sabes? Yo siempre hago dos fundación de TAC Una pared Y un techo Ah, pues también hay... Yo que sé, un chalet, por lo menos, ¿sabes? Es que no necesitan más Claro, claro, pero es que yo a mí me gusta vivir y está cómodo, ¿sabes? Ya que me voy a quedar aquí por lo menos 25 minutos Qué caro Qué mínimo, tío Sí, 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 sí Los 25 minutos los voy a pasar de puta madre, ¿sabes? Al menos Ya, tío, yo paso, oye, no creo que vengáis para acá, tío Quiero que vengáis Lo estoy mirando ¿Quién me está mandando un POC, tío? A mí también me lo ha contado, no sé ¿Qué? Antonio, mirad qué anda por ahí Te dejo el video Nathan Ojo Voy a pasar por culo Me ha mandado un POC que le decir, vete Estamos grabando, dilo eso Otra vez Joder, sí Qué bien, ¿no? Qué envidia En serio, tío O sea Yo me meto bajo de un Dino y ya está Agarremos el carete por ahí, cogiendo un tino de escudo, de techo. Debajo de un dodo, ¿sabes? Con el ala del dodo ahí me dio la cabeza. Otro que ahí ha pillado, vamos. Solo le dan 5, tío. Me parece, una cosa, ya en serio, me parece tan patético. Por favor, dile que deje de hablarme por Steam, anda. Y le deja de hablar, no molestes que están grabando, tío. Me parece tan patético morir por un, yo qué sé, por una mega piraña, tío. Es tonto, tío, porque me dice cosas confidenciales y está grabado. Uh, ese hubo la crítica de Byron. ¿Qué? No, me imagino que le estaría diciendo cualquier cosa de Lark, de la institución o de cualquier mierda. Sí. Eh, la lluvia, la lluvia, tío, esa tampoco mató tanto, ¿no? Ven. Después de la armadura más que la vida. Sí, a tela, eh, la armadura. Ah, coño, ha visto mierda, tío, es tarde. Me lo hubiera quitado, tío. Si te la quitas, entonces sí que te mueres. ¿Ah, sí? Claro. Coño, es verdad, hay que bajar rápido. La idea es hacerse un... Ya te desconecho. ¿Quién? Meistan. Un poco tonto, tío. Te lo estoy diciendo. Oye, esta parte la tengo que censurar en el vídeo, ¿no? ¿El qué? No. No. Meistan, que es tonto, que no sé qué. Pero ya lo sabe. Es que ya se lo hemos dicho mil veces, pero no aprendes, tío. Ah, vale. Alguien eso. Vale. Con... Si no se le contesta, tiene que saberlo. Yo preguntaba y después he dicho, sub por sub. Yo con lo que estoy haciendo, la gente va a decir, ¿Pero por qué no te va a coger menas de metal en vez de picar piedras? Porque eres un noob. Ay, Dios. Ya, tío. Bien. Me ha subido al menos la velocidad de movimiento y al menos que no me dispareis bien, ¿sabes? Que os cueste darme. No creo que sea un problema, pero... Quítalo. Quítalo. Me voy a subir todos los puntos de velocidad, ¿sabes? Nada más para tocar las pelotas. Escúchame, escúchame. Yo me encontré en un servidor que se subió unos 300 puntos. Nada más de velocidad, tío. Lo perdido es que me lo creo. ¿Sabes lo que me hizo? El hijo de puta, cogió y cogió una masa esta de... La de madera, ¿no? Yo tenía un arma y el cabrón corría tanto que era imposible darle, tío. Claro, me pegó un par de manporro, me dejó dormido, me robó el arma y se pilla. Claro, si eres capaz de controlar bien a velocidad, pues sí, es una buena técnica. Tú, el, el, el Aal-G, se revienta que no veas, eh. Va con pica de metal. La cogería en el centro y estará ahí por... En el centro no dan pica de metal, campeón. El ha crafteado y hasta, y al turrón. ¿Megafog qué significa? Miebla Miebla Ah, guay Muy guay Una cosa que viene bien ahora Hombre, viene bien porque no te encuentra la peña Si, pero cuando saca el track este No, eso aquí no sale Ah, no sale? Hombre, puede salir Yo no lo he visto Puede salir, eh Creo que solo salen los de a partir de dos Ah, muy guay Eso me viene de puta madre porque tengo mi casa abierta, tío Eso, eso es muy inteligente por tu parte Yo nunca la cierro Ah, ¿viste? Es que yo he aprendido discariote, tío Joder, pues así te va a ir Es que Byron, no sé cuánto habrá ¿Has subido tu... ¿Tú hubiado de fites? Yo sí, alguna sí ¿Cuántas, más o menos? No sé, un par Pues no te vino, tío Conmigo Claro, es que habéis subido el mismo y habéis visto al final el discariote te ha caído Claro El próximo tocas de yo Pero si ames al final, yo aguanto hasta el final Ya estamos Hay una lluvia de rexes y el tío me deja más vendió Si, yo, yo fui a por... yo fui a tamear al bruto La puta, es verdad, tengo que tamear a algún dinosaurio, tío Seguro que vosotros ya tenéis de todo, eh, ¿o no, cabrón, eh? Yo, ya, vamos Yo tengo dos rex, un espino Si, yo tengo una familia ya de... Pero, tío, que yo me esté haciendo el putón, no, tío ¿En serio? Hey, tío, sí Y, yo, yo que sé, me he tocado los huevos, tío Pero es práctica, tío, no te rayes Me he tocado los huevos, no, no Vamos ahí Puta práctica Y también, eh, muy inteligente por mi parte venirme a una zona donde no hay metal, tío También es muy inteligente por mi parte, eso Nada, pero eso es porque es lo mismo, porque estamos diciendo que no tienes práctica, entonces no sabes dónde está el metal Claro, claro Para eso... Ya, ya, tío, yo... ¿Tenéis arma vosotros ya? Yo sí Mira, tío, yo me subo la velocidad de movimiento, eh, te lo digo así, claro Me voy a hacer en menú una pica de metal Que velocidad tope Mega Neura Se la ha cambiado una Mega Neura, estaba en todos los huevos ¿Mega Neura dónde? Dónde, 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 dónde Dónde, dónde, dónde Te arrepiento, eh Te arrepiento Pues yo necesito Mega Neuras, ahora fuera coñas Quiero matar algo porque quiero la armadura de chitín Por lo menos me voy a hacer la armadura normal Mira, tráfico con chitín, tengo más de 300 Te lo vendo No, ya me... Sub por sub Dice, se ha desgraciado Vamos, muere, muere Ha muerto el Rex ¿Te lo has cargado tú o cómo está el teléfono? Me lo he cargado Hmm Parasau, se llamaba ¿Tenía mote? Era un Rex, eh Era claramente un Rex Sólo que tenía nombre Le habían puesto nombre, ¿no? Sí Qué cabrón Bueno, al menos tengo que hacerme una mesa de crafteo, tío Una mesa esta de... Una Smithy ¿Sí? ¿Qué dices? Qué probasón Sí, tío, sí Esto pinta bien Venga Bueno, en cuanto me haga mi pica de metal no hay quien me pare Lo que me preocupa es el chitín He dicho, yo trafico con chitín Tú vente, me dejas tu arma, y tú mientras investiga dónde está el chitín, ¿sabes? Buscas, ¿no? ¿Qué tú ves buscando? A la queratina, tío He dejado la queratina aquí Por chitín Por chitín Voy a por chitín Bien, bien, bien Vale, me parece a mí que al menos esto lo puedo... Pistolita puedo craftear, otra cosa es que tenga paz, vale Faltan tres y nosotros, eh Tío, yo creo que con pistola no voy a poder competir con vosotros, eh Voy a por la... voy a por la lanza Sinceramente la lanza no creo que rente, tío La otra la puedes lanzar, esa no La de metal, pero como te engañes, como te pilles de cerca con la de metal Eh, ¿por cuánto está el Taming aquí? No sé Si Tameo algo me va a tiempo, o sea, si Tameo yo que sé, un bicho canívoro, por ejemplo No No No, pero que es cerca de base, es cerca de la... del centro Del centro Que broma, que broma Tío, ni un puto bicho pa matar pa' la Meganeura, tío Bien, a ver si Preocupar Chidim, tío. Resti. Oye, el centro se está cerrando. Se ha cerrado por el rato. Me cago en su muerto, que está al lado de mi casa ya, tío. Y al lado de la mía. Está en serio. No pensaba que esto era por pequeño, tío. Ni pica, ni pica de metal, tío. Ni puta pica de metal. Tenta pica piedra, a ver si consigo unos cuantos de metal. Venga, por favor. Dos de metal, tío. Vamos. Yo no soy. Yo tampoco. Te quedan tres al descarte. Voy preguntando, ¿sabes? Por el chat, a ver si alguien te responde. Encino que te pueden poner la trampa. Sí. Qué gracia, ¿eh? Tiene un humor el Rambo. La historia acaba de morir. Cago en su puta madre. ¿Quién te lo ha matado? Un pavo. ¿Pero pone el nombre? Es el de la lanza. Se puso a picarme la puerta y no sabía que yo había dormido de casa. Y le empecé a lanzar flechazos. ¿Pero y la has matado o qué? No. No. ¿Eh? Está ahí. Yo creo que es el más... Ah, sí. Es el mismo. Yo cuando llegue al centro, ¿vale? O pongo el culo, ¿sabes? Me quito los pantalones de chitín. Y ya está bien. Talazo normal. Lo ha matado, madre mía. Está tope. Puto iron, tío. Qué miedo da el cabrón, ¿eh? Da miedo fuerte, ¿eh? Mira. Tres jarras de agua. Este tío está tope. Yo estoy preparando el culo ya, ¿sabes? No sé cuál de los tres me lo voy a raspar mejor. El de raspa culos, tío. Claro. Me han matado el tera, qué desgraciado, tío. No, pues me da miedo que voy a la guerra sin nada. ¿Llevas armas? ¿Eh? ¿Llevas armas? Yo, lanza ahí, barco. Ay, 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 ay. Igualdad, chavales, igualdad. Ahora es cuando llego y veo que tiene de todo el cabrón. No, no, no. Tenía un tera, que era mi idea de cogerlos y lanzarlos por los aires. Pero... Yo lo ha matado. Pero me lo ha matado el hijo de puta este. Estos muertos, ¿eh? O sea, yo creo, si llego al medio y tráfico con chitín, espalpó, cosa, a lo mejor sobre ir un poco más, ¿no? A ver, el problema es que si te ven haciendo team, te pueden banear. ¿Qué? Si el fuego este... El fuego este... No pensó... O sea, no desperdicio el tiempo, ¿eh? Por favor, por favor, una puta lanza. De más metal. Otro más. Es que se me va... Se me va... Ay, mi casa, tío. Mi casa, tío. Por favor, quémate ya, puto metal. Lo pego en este mundo más barato, tío, eso, tío. ¡Me falta uno! Me falta un lingote solamente. ¡Ven! ¡Ven! Vamos, siempre está ahí. ¿En serio? No, 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 ¿es en serio ahora? No, no. Pues mi casa está casi al límite, ya, ¿sabes? Legendas de Javier González Yo voy a tirar todas las cosas. A ver, quiero cartones. A ver, quiero HIGH. Lo peor de todo es que me tengo que subir más para arriba porque tengo la puta barrera al lado ¿Qué nivel soy? Para hacer más una ideilla Dios, que la gafa me está pegando, tú ¿What? Me está atacando uno Oye, ¿en qué nivel se desbloquea el escudo? No, aquí no se desbloquean las cosas, ¿eh? Aquí tienes todo aprendido No, no, ya, ya, hostia, tío, me quedo fuera de la zona, tío ¡Oh! ¡Mi pica! ¿Quién es ese, tío? El puto Byron, creo que es Yo no soy, yo estoy debajo de un pecho Creo que es el puto Byron, que está bien calladito ¡Uf! ¡Uf! ¡Al límite, tío! Oye, si me meto debajo de un dinosaurio, ¿en serio funciona o no? ¿O me estáis pareciendo? No, 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 ese es una fila que voy a pegar el cariote Yo te bajo un trique, tío Agarraba el badajo para no caerse ¿Dónde está el puto suelo, tío? Puto Byron ¿Quién se acaba la puta lluvia justo cuando me quedaste al suelo y todo, tío? El techo, la casa ya estaba fabricada, tío Quedan dos mapas con las otras, ¿eh? Puto Byron, tío, de verdad que desgraciado que es ¿Te ha matado o qué? No, a mí no, pero ha matado al... Amistigo, tío, es que es un desgraciado Que lo sabía que era él, tío Sabe dónde estoy y viene No, 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 estaba yendo para arriba, estaba yendo para arriba No tenía ni zorra, ¿dónde estabas? Estaba yendo para arriba, o sea Te encontré, de hecho, te estaba subiendo para arriba y te encontré por el camino, o sea Estoy para hacer una cosa Yo estaba tanqueándote, te tanqueé el escudo con el escudo Porque sé que la arma se te rompe, entonces, pues bueno Hostia, pues yo tengo uno detrás Compa, ya estoy yo sin enterarlo Pañelo de piso, tío Yo iba a hacer una cosa, no sirve a ser buena idea, ¿o no? Nada, yo voy a pillar Me voy a hacer una puta casa en el medio ¿Qué estás por el centro? Estoy al otro lado No, tío, ya estoy muy cerca Madre mía, es buena, lanza como tira algo, ¿eh? Me mata Me has matado tú, tío Vaya cerdo que eres O sea, eres un cerdo Te has aprovechado el tanto No sabía quién era, cabezón Me disparaba al primero que ha visto Me ha dicho, me ha matado Fuck you Fuck you